La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 49 años en Murcia que habría abusado sexualmente de hasta seis niños y niñas de entre 9 y 11 años. El pederasta ha sido detenido después de que la madre de una de las víctimas denunció la desaparición de su hija de 11 años durante toda una noche. Gracias a otros compañeros de la menor se logra localizar a la menor desaparecida en compañía de otra amiga cuando venían o regresaban otra vez al domicilio a las seis de la tarde. Una vez encontrada la menor comenzó la investigación para averiguar dónde había estado todo ese tiempo. Los agentes llegan tras varias pesquisas a un domicilio, a una vivienda abandonada de la capital murciana y logran identificar a un hombre de 49 años que ya había sido detenido en otra ocasión por abusos sexuales a menores en Madrid. El modus operandi del presunto pederasta era intentar captar a los menores en un parque. Captaba a los menores en los parques, ganaba su confianza, les ofrecía juguetes y jugar con ordenadores en su vivienda y una vez aquí los menores eran víctimas de abusos sexuales principalmente de tocamientos. En el edificio se han incautado juguetes, ordenadores, pequeñas cantidades de hachís y marihuana así como otros objetos con los que presuntamente intentaba ganarse la confianza de los menores.